Muy buenos días a todas y todos. La más cordial bienvenida al 159 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana en Panamá. Agradecemos al lútreo etado panameño por haber facilitado este periodo ordinario. Quisiera dar inicio a una audiencia sobre derechos humanos y procesos de paz en Colombia. En la mesa, además de su servidor, James Cavallaro, presidente de la Comisión, tenemos la vicepresidenta, segunda vicepresidenta, Margaret May McCauley. Contamos con la presencia del redator para Colombia y el decano de la Comisión, el presidente de la Comisión, el comisionado Jesús Orozco. Tenemos la comisionada Esmeralda Arzimena de Tretiño, redator para la niñez. Están los dos secretarios, el secretario ejecutivo, Pablo Abrón, y también la adjunta Elizabeth Abby Mershen. Por la sociedad civil, tenemos representación de la Comisión colombiana de Juritas, la Fundación Nidia Erika Bautista para los Derechos Humanos, equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial, Equitas. Por el Estado tenemos el embajador González, entiendo que tenemos la consejera presidencial de los Derechos Humanos y el viceministro que está presente. Una delegación de alto nivel es un tema evidentemente de suma importancia para el país y para la comisión y para el hemisferio. Por lo tanto, me limito a eso, ofreco la palabra a los peticionarios por un periodo de hasta 20 minutos. Les ruego que hablen pausadamente porque tenemos interpretación y que toquen el micrófono al iniciar y terminar la presentación. ¿Cómo está diciendo? Uno, dos, tres. Ok, ahí estamos. Entonces, con la palabra. Muy buenos días. Gracias, señor presidente. Saludando a los honorables comisionados, a la delegación del Estado y a todos los presentes en este espacio, el motivo de la audiencia que abordaremos a continuación se concentrará en los derechos de las víctimas y sus familiares del crimen de desaparición forzada en relación a los acuerdos de paz suscritos por el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Este grave y fenómeno complejo que, de acuerdo al último informe publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica de noviembre de 2016, ha significado que más de 60 mil colombianos hayan sido desaparecidos forzadamente desde 1970 hasta la actualidad, situación que desafortunadamente no se ha traducido en una respuesta real, efectiva y duradera del Estado colombiano para combatir la impunidad absoluta en la judicialización y sanción de los responsables, así como en la falta de resultados en la localización de los restos de las víctimas o la determinación certera de su paradero o destino. Resaltamos que, conforme al referido informe del Centro de Memoria Histórica, 46% de los casos de desaparición forzada son de responsabilidad de grupos paramilitares, 20% de las guerrillas, 8% de los agentes estatales y 16% a grupos armados no identificados. La problemática de la desaparición forzada en Colombia como gravísima afectación a los derechos humanos y una grave infracción al derecho internacional humanitario ha atravesado completamente el conflicto armado colombiano y todos sus actores han sido responsables de su perpetración. Lo anterior conllevó a que los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se abordara específicamente una respuesta humanitaria, autónoma y de alto nivel para tratar el tema de la desaparición forzada. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, enfocada en la localización de las personas desaparecidas en razón del conflicto armado. Lo concerniente a los responsables se aborda en la jurisdicción especial para la paz. Reconociendo que la unidad de búsqueda de personas desaparecidas significa un avance para lograr resultados en este tema, los compromisos del Estado colombiano no se agotan en ella, razón por la cual es indispensable tratar otros igual de esenciales. En este marco discutiremos en la presente audiencia respecto de las normas jurídicas relevantes que existen en Colombia sobre desaparición forzada para luego exponer las problemáticas existentes en el tratamiento de este crimen tanto a nivel general así como en lo regional, trayendo como ejemplo lo que sucede actualmente en la frontera colombo-venezolana. Finalmente concluiremos con nuestras peticiones a la Honorable Comisión. Cedo la palabra a mi colega Carolina Solano. Muchas gracias. Actualmente, y en parte gracias a la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de víctimas del delito de desaparición forzada, la legislación existente en Colombia en torno al delito de desaparición forzada y la búsqueda de sus víctimas es bastante amplia. ¿Micrófono? No, no, se escuchó. Sí, solo uno de cada vez. Es bastante amplia. A grandes rasgos hoy se suman una cláusula de prohibición constitucional, 18 normas entre leyes, decretos y directrices, 3 mecanismos y 2 tratados internacionales. De los anteriores, quisiéramos resaltar los siguientes. Se encuentra creado por la Ley 971 del 2005 el Mecanismo de Búsqueda Urgente de Personas Desaparecidas, el cual tiene por objeto que las autoridades judiciales realicen en forma inmediata todas las diligencias necesarias tendientes a la localización de las personas desaparecidas como un mecanismo efectivo para prevenir la comisión del delito de desaparición forzada. Sobre este punto, es importante resaltar que si bien el mecanismo constituye un gran avance legislativo, en la práctica su aplicación no ha arrojado los resultados esperados, ya que son pocos los casos en los que la activación ha permitido encontrar con vida a las personas desaparecidas. El Decreto 42.18.2005 reglamentó el Registro Nacional de Desaparecidos, el cual tiene como función la consolidación de un registro centralizado de personas desaparecidas que dé cuenta de los reportes recibidos por todas las entidades del Estado. Sin embargo, las notables diferencias entre el número de registros reportados en el Registro Nacional de Desaparecidos y las demás instituciones públicas ponen en evidencia las dificultades en la transferencia de datos. Por citar un ejemplo, el Sistema de Información de Red de Desaparecidos y Cadáveres, CIRDEC, registra 24.014 casos de personas desaparecidas forzosamente, mientras que el Registro Único de Victas reporta 46.204 casos de víctimas de desaparición forzada. Esta falta de un registro que dé cuenta del universo aproximado de las víctimas de desaparición en el país se constituye como uno de los principales obstáculos a la hora de diseñar e implementar acciones para enfrentar esta problemática. Posteriormente, se expidió el Decreto 9.29 del 2007, que reglamentó la Comisión de Busca de Personas Desaparecidas, cuyo mandato es apoyar y promover el impulso de las investigaciones sobre la materia. Sobre este aspecto, cabe resaltar que en el Registro Nacional de Desaparecidos aparecen 2.552 casos que ingresaron a través de esta comisión. Esto del universo de 21.000 casos que tiene registrada medicina legal y de 20.453 cadáveres que se encuentran sin identificar enterrados en los cementerios municipales, según información de la Fiscalía General de la Nación. Lo anterior evidencia las falencias en el registro y en la actuación de la Comisión de Busca. En el año 2007, se creó el Plan Nacional de Búsqueda, que pretende encontrar con vida a la persona desaparecida o entregar los cadáveres a sus familiares. No obstante la importancia del mecanismo, este adolece de falta de indicadores e instrumentos de medición y protocolos de seguimiento, que permitan determinar la eficacia de su aplicación. Más grave aún es el hecho de que los fiscales e investigadores de la Fiscalía desconocen de la existencia de este protocolo, y en el mejor de los casos, lo ven como una herramienta teórica sin ningún efecto práctico. También tenemos la Ley 1408 del 2011, o la Ley de Homenaje y Localización de Víctimas de Desaparición Forzada, que creó un banco genético de datos. La reglamentación de esta ley demoró cinco años en aprobarse para entrar finalmente en vigencia en febrero del 2015. Frente a la investigación del delito de desaparición forzada, se cuenta también con una amplia división del trabajo de la Fiscalía General de la Nación. Así, el 9 de enero de 2014, fue expedido por parte del Fiscal General de la Nación el Decreto 016 de 2014, el cual modificó y definió la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía. En ese contexto, fue creado el denominado Eje Temático contra la Desaparición y el Desplazamiento Forzado, estructura que reemplazó y debilitó notablemente la estructura que ya funcionaba como unidad para la desaparición forzada, creada anteriormente, y que había sido cerrada sin que a la fecha se conozca un balance satisfactorio de sus logros. En esta Fiscalía, se cuenta actualmente con 4.818 casos en etapa de indagación y únicamente cuatro casos en etapa de investigación. Existe también la Unidad de Derechos Humanos de Derecho Internacional Humanitario y los fiscales de la Unidad de Justicia Transicional. Adicionalmente, existe la subunidad de exhumaciones de la Fiscalía, gracias a la cual se han podido ubicar y localizar numerosos restos de personas desaparecidas. Sin embargo, solo una pequeña parte de esta gran cantidad de restos han podido ser exhumados y adecuadamente identificados, al punto de que a la fecha se encuentran 2.060 restos óseos en los laboratorios de medicina legal sin identificar. Las falencias en la aplicación de la extensa legislación en torno a la desaparición forzada en Colombia se enmarcan dentro de unas fallas estructurales que tiene el sistema colombiano en esta materia, sobre las cuales va a entrar a exponer a continuación Janet Bautista. Bueno, buenos días, mi nombre es Janet Bautista, soy hermana de Nidia Erika Bautista, desaparecida, torturada y que apareció con indicios de violencia sexual. En cuanto a los problemas estructurales, quisiéramos resaltar que ya sean 46.000 víctimas de las reseñadas por la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, o sean 60.000 víctimas de las reseñadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, el no reconocimiento por el Estado del carácter de atrocidad masiva de las desapariciones forzadas ha conllevado a una respuesta institucional inadecuada, mínima frente a su magnitud y pobre en la calidad de las respuestas a las familias. Como en mi caso, llevamos 30 años luchando para que esta realidad cambie. Sin embargo, los mecanismos creados, como se ha dicho, como la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, no ha cumplido en su deber legal de diseño de políticas públicas para erradicar este crimen. Este crimen persiste, persiste a pesar de que se han disminuido sus cifras y persiste preocupantemente en su caracterización, en formas, motivaciones y calidad de las víctimas muy cercanas a los años 80 y 90 cuando inició. Ustedes saben que en esos años las desapariciones forzadas se cometieron contra personas de la oposición política y social. En la actualidad eso mismo sucede después, en los años 90, 2000, etcétera, se convirtió, se perpetró contra la población civil más masivamente. Pero ahora estamos viviendo lo mismo y son afrodescendientes, indígenas, mujeres y niñas que aparecen con signos de violencia sexual, campesinos, las víctimas. Eso nos tiene bastante preocupados. Nos preocupa la ausencia de voluntad política para investigar y castigar las desapariciones forzadas por parte de los responsables, especialmente de la Fiscalía General, donde la impunidad alcanza el 99% y de la Procuraduría General, donde la impunidad en este momento alcanza el 100%. Estas investigaciones sufren de una grave discriminación y de una gran impunidad. Es el caso de Nidia Erika Bautista, donde después de 30 años para acudir al último recurso, hemos acudido a la Corte Suprema de Justicia presentando hace dos años una acción de revisión con pruebas de la responsabilidad de 16 oficiales y suboficiales de la 20 brigada en su desaparición, violencia sexual y asesinato y ocultamiento de su cadáver. Sin embargo, hace dos meses la misma Corte Suprema me ha denegado la legitimidad para haber presentado esa acción de revisión, acogiendo los argumentos del general Belandia, el principal responsable, sin haberse ni siquiera admitido la acción de revisión. Y han acogido sus argumentos, hemos presentado un recurso que todavía no ha sido presentado. Esa es la impunidad sobre los agentes del Estado. Ya se ha hablado de la inaplicación del Plan Nacional de Búsqueda, de la ausencia de la elaboración de indicadores, de instrumentos de medición, de protocolos de seguimiento para determinar su eficacia, de incumplimiento de tareas y plazos asignados a través de la Ley 1408, que fue hecha para la localización y el homenaje de las víctimas de desaparición forzada, entre otros, escrita por la Fundación Línea Erika Bautista, del decreto 303 que la reglamentó y fue lanzada en 2015 con bombos y platillos, pero que hasta el momento, por ejemplo, daba un plazo de seis meses para actualizar. El registro de desaparecidos han transcurrido muchísimos años desde el 2011 y esto no ha sido posible por parte de medicina legal. No existe control disciplinario a jueces, fiscales, a funcionarios de policía judicial que han contribuido con la impunidad de las desapariciones forzadas. Quisiera referirme al caso de las niñas y mujeres desaparecidas. Es un caso muy preocupante. El 20% de las estadísticas de la UARIP corresponde a niñas y mujeres desaparecidas y el otro 20% corresponde a niños y jóvenes. Muchas de ellas han sufrido, como Nidia Erika, violencia sexual en su cautiverio. Pero lo que es más vergonzoso es que existe otra estadística de 18.000 niñas y mujeres catalogadas como desaparecidas sin información. Sobre ellas, ninguna autoridad ha tipificado la privación de la libertad ni la comisión de un posible delito sobre ellas, aunque han pasado 5, 10, 15, 20 y 30 años y nadie sepa de su paradero. No se ha retipificado como desaparición forzada su crimen. Quisiera referirme ahora a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas que los familiares mismos trabajamos para que se creara. Tenemos muchísima preocupación porque no encontramos voluntad política suficiente para que se le dé el rango constitucional que los acuerdos de paz y que el acuerdo final sea comprometido. Hemos tenido conocimiento que solamente se le quiere dar un rango de adscrito o vinculado, lo cual la dejaría sin dientes y le quitaría totalmente su independencia y su autonomía. Para nosotros, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas se constituye en la esperanza, pero sin dientes vendría a ser algo así como la comisión de búsqueda de personas desaparecidas. El acuerdo final establece en su artículo 6.1.9 unas prioridades para la implementación normativa donde se refiere que debe ser a través de un acto legislativo que se organice la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, así como la comisión de la verdad. Entendemos que para la comisión de la verdad tampoco se quiere un rango constitucional. Gracias. Norte de Santander es un departamento de Colombia ubicado en la parte nororiental de nuestro país, por más de 400 kilómetros de frontera con Venezuela, en donde la práctica del delito de la desaparición forzada de personas se ha convertido en permanente luego de la incursión paramilitar sufrida en el año 1999, en donde este delito se convirtió en masivo e indiscriminado. Son estos grupos conocidos como Autodefensas Unidas de Colombia quienes comienzan a usar el territorio venezolano para sepultar ciudadanos colombianos como una estrategia para ocultar los cuerpos de personas asesinadas y así evitar llamar la atención de las autoridades colombianas y organismos de derechos humanos frente al alto número de homicidios que venían cometiendo principalmente en los municipios fronterizos con Venezuela como Cúcuta, Tibú, Puerto Santander, Villa del Rosario y Los Patios. Más tarde, luego del fallido proceso de desmovilización del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, adelantado en diciembre de 2004 con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en nuestro departamento, las nuevas estructuras paramilitares continuaron usando el mismo territorio y controlando las mismas actividades criminales de sus antiguos socios de las AUC como por ejemplo las realizadas en la zona fronteriza con Venezuela. Es así como estos grupos en la actualidad continúan desarrollando sus actividades ilegales desde los municipios fronterizos colombianos de Cúcuta, Tibú, Villa del Rosario, Los Patios y Puerto Santander que concentran alrededor del 75% del total de los casos denunciados de personas desaparecidas ante las autoridades competentes colombianas y de los municipios venezolanos de San Antonio del Táchira, Ureña, Orope, Boca de Grita y La Fría. Son precisamente estos territorios los que vienen sufriendo la práctica permanente de la desaparición forzada de personas a través de la detención de manera ilegal en territorio colombiano de ciudadanos y ciudadanas, generalmente por grupos de hombres armados que los someten para llevarlos a la fuerza en vehículos hasta la frontera con Venezuela, los cuales son asesinados allí y sus cuerpos abandonados en territorio venezolano, pretendiendo con esto eliminar cualquier posibilidad de búsqueda y reclamación de sus familiares. Nuestra organización acompaña y representa 377 casos de personas desaparecidas de manera forzada, de los cuales 259 su desaparición ha sido denunciada en Cúcuta y 99 en el municipio de Tibú, dos de los municipios fronterizos más importantes de Norte de Santander. Es importante destacar cómo alrededor del 93% de estos casos se encuentran en la total impunidad, con el agravante de que el mecanismo de búsqueda urgente, a pesar de su obligatoriedad en su activación, los funcionarios judiciales lo han convertido en un mecanismo formal que esconde la falta de actuación judicial, perdiendo su principal valor de la inmediatez y la efectividad para encontrar con vida a los desaparecidos. Tampoco se elaboran por parte de las autoridades judiciales planes de búsqueda integrales e inmediatos. No existen aún estrategias de investigación serias. Es decir, el Estado colombiano, para los casos de desaparición forzada en la frontera, no despliega todos los recursos necesarios, a pesar de su obligación, para garantizar el esclarecimiento de las investigaciones que permitan aplicar justicia o dar con el paradero a los desaparecidos. Lo anterior es agravado por las dificultades y los obstáculos instaurados por los administradores de justicia en Colombia, tanto a familiares como a sus representantes, para acceder de manera plena a los expedientes y a las investigaciones. Finalizamos, señores comisionados y señor presidente y los miembros del Estado, con una serie de peticiones a la Honorable Comisión con relación al tema que aquí se ha tocado. La primera, realizar una supervisión a la aplicación del Acuerdo de Paz sobre la conformación con rango constitucional, autonomía e independencia de la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, consagrada en dicho texto. Segundo, poner en marcha inmediatamente el mecanismo de seguimiento de las medidas inmediatas humanitarias sobre el paradero de los desaparecidos y la entrega de información de los desaparecidos por parte de las FARC y de agentes del Estado. Tercero, que requiera al Estado colombiano garantizar la participación de las víctimas y sus organizaciones en el desarrollo e implementación de la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Implementar inmediatamente una visita en loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la frontera colombo-venezolana, específicamente en la región del Catatumbo, para que conozcan el terreno, la problemática de la desaparición forzada y formule las recomendaciones que sean pertinentes. Instar al Estado colombiano a ratificar todos los instrumentos internacionales, tratados y protocolos adicionales relacionados con la desaparición forzada, como el artículo 31 y 32 de la Convención Universal sobre Desapariciones Forzadas y apoyar decididamente el mantenimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su valioso y valiente trabajo, que ha sido fundamental para las víctimas en Colombia y en América Latina. Vigilar y seguir la grave y masiva situación de niñas y mujeres desaparecidas sin información y forzadamente, dentro y fuera del conflicto armado, sobre las cuales no existen investigaciones ni política pública para su registro, búsqueda e investigación y especialmente las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado que permanecen en total impunidad, como el caso de Nidia Erika Bautista. Los familiares reivindicamos que nuestros seres queridos tienen derecho, como los secuestrados, a ser rescatados vivos. Y esa es la herencia que le queremos dejar a nuestros hijos y nietos. No es posible encontrar expedientes judiciales de personas secuestradas, que es un crimen atroz, donde hay interceptaciones, donde hay allanamientos, donde hay citaciones a testigos, donde hay arrastreos. Y en un expediente de desaparición forzada esto sea imposible. Por parte de la Fundación Nidia Erika Bautista y de la Fundación Progresar, estamos entregando a la Comisión Interamericana un listado de 572 víctimas de desaparición forzada a la Comisión Interamericana, incluidos casos de familiares Colombia, sobre los cuales solicitamos seguimiento de las acciones del Estado en el marco de la unidad de búsqueda, pero también de la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas inmediatas humanitarias bajo el acuerdo final del proceso de paz en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Podemos ofrecerle el uso de la palabra al inutre Estado colombiano por hasta 22 minutos ahora, hasta, si quieren. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, a la Comisión. Señor relator, don Susurrosco, señoras comisionadas, señores secretarios, señores peticionarios. Señor presidente, la desaparición forzada es una de las caras atroces del conflicto. Por ello, el Estado colombiano, la sociedad colombiana, ha asumido el enorme desafío de abordar la terminación del conflicto y la consolidación de la paz. La paz es un requisito indispensable para el ejercicio y respeto de los derechos humanos. Precisamente, con la terminación del conflicto y la consolidación de la paz, consideramos que se cierra el grifo y se previenen las graves violaciones de derechos humanos. Por ello, valoramos tanto las expresiones de la Comisión Interamericana en esta materia. Aquí se ha referido cómo en los años 80, 90, la sociedad colombiana tenía un número sorprendente de homicidios, de muertes. Era cercano al 80 por cada 100 mil habitantes. Hacia el 2015, esa tasa de homicidios se ha reducido a una cifra cercana al 24 por cada 100 mil habitantes. De 80 a 24 muestra la evolución histórica, contundente, del esfuerzo de la sociedad colombiana. Ya ha señalado el jefe negociador Humberto de la Calle cómo desde que comenzaron las acciones de desescalamiento del conflicto con las FARC, el promedio diario de muertes bajó en un 98 por ciento. No obstante, hemos presenciado la muerte de un conjunto de líderes, de defensores, sobre los cuales el Estado colombiano cerrará filas de manera contundente y no descansará hasta enfrentar y evitar, investigar, sancionar ese tipo de muertes de personas y de líderes. De esta manera, queremos entonces reiterar en este espacio que el Estado está comprometido con los derechos de las personas dadas por desaparecidas y sus familiares, no solamente mediante el impulso de los mecanismos existentes, sino mediante la creación y puesta en marcha de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas establecidas en el acuerdo final. No hay vacilaciones en la decisión del Estado para la creación de esta institución robusta, con la fuerza suficiente para investigar, para esclarecer verdad y no descansar hasta dar con cada uno de los derechos y de las personas allí representadas. La creación de la unidad permitirá darle una nueva dimensión a la búsqueda, así como a la garantía de los derechos de las personas víctimas de este delito. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias han comenzado el principio de su fin, ya no como organizaciones armadas. El día de la desmovilización, el desarme, se ha iniciado y será un paso fundamental para contribuir a la solución de este problema. Para ahondar en toda esta problemática, doy la palabra a Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos. Gracias, embajador. Muy buenos días, señores, señoras comisionadas y comisionados, señores y señoras peticionarios. Me es grato participar en esta audiencia ante la Comisión Interamericana para compartirles algunas acciones que ha venido desarrollando el Estado colombiano con el fin de responder a uno de los fenómenos más complejos y dolorosos que nos ha dejado el conflicto armado en nuestro país, la desaparición de miles de personas. Lo decía el embajador, el gobierno está convencido que la mejor garantía de no repetición de este atroz delito es el fin del conflicto y por eso el pasado 24 de noviembre firmó el nuevo acuerdo de paz para la terminación del conflicto y la búsqueda de una paz estable y duradera. Este paso significativo nos permite señalar que Colombia atraviesa por un momento histórico en el que tenemos la posibilidad de aprender del camino recorrido y de poner en marcha nuevos mecanismos que permitan responder a las demandas de verdad, justicia y reparación de los familiares de personas desaparecidas y a la vez contribuir a apaciguar el profundo dolor que ha marcado sus vidas por no conocer el paradero de sus seres queridos. El Estado es consciente de las obligaciones y los retos que tiene frente a la desaparición. Por ello, y gracias a la insistencia y al trabajo juicioso de incidencia de las organizaciones y los familiares, cuenta hoy con un conjunto de normas que han permitido el desarrollo de mecanismos en contra de este delito, así como el diseño de políticas públicas dirigidas a la atención de los familiares y a las garantías para su participación. Desde el año 2000, Colombia tiene una comisión de búsqueda de personas desaparecidas a través de la cual se puso en marcha el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Dispone también de un Registro Nacional de Desaparecidos, cuyo objetivo es la identificación de cadáveres sometidos a necropsias médico-legales y la búsqueda de personas desaparecidas y que actualmente tiene 23.441 casos por presunta desaparición. Cuenta también con un banco de perfiles genéticos que tiene más de 32.000 perfiles de grupos familiares. Están en marcha, entre otras medidas, un protocolo para la entrega digna de cadáveres, procedimientos especiales para la marcación y conservación de cuerpos o restos en cementerios y medidas de reparación a favor de las víctimas que incluyen indemnizaciones y acompañamiento psicosocial. No obstante, y a pesar de los esfuerzos descritos, aún siguen vigentes grandes retos. Por ello, las organizaciones sociales y familiares víctimas han solicitado la adopción de nuevas medidas que garanticen mayor celeridad en las respuestas del Estado. Esto llevó a que en el marco del proceso de paz, a través del Comunicado Conjunto 62 de octubre del 2015, se haya acordado poner en marcha medidas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno, y a la creación de una unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Lo pactado en el Comunicado 62 complementa los esfuerzos actuales de la institucionalidad y permite la implementación de acciones humanitarias que imprimen mayor agilidad en los procesos de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de cuerpos. En concreto, frente a estas medidas inmediatas, el gobierno y las FARC asumieron una serie de compromisos. El primero, se comprometió a acelerar la identificación y entrega digna de restos de víctimas y de guerrilleros muertos en combate inhumados como en ENE en cementerios ubicadas en zonas más afectadas por el conflicto. A hacer entrega digna de los restos identificados que no hayan sido aún entregados a sus familiares. A solicitar apoyo al CICR para la entrega de los restos de miembros de las FARC a sus familias. Por su parte, las FARC se comprometió a entregar información al CICR para la ubicación e identificación de los restos de víctimas cuya ubicación tengan conocimiento. Además, se estableció que el CICR y el Instituto de Medicina Legal se encargarían de diseñar y poner en marcha planes especiales humanitarios con base en la información entregada por el gobierno, las FARC y las organizaciones de víctimas, para lo cual pueden también solicitar el apoyo de la Fiscalía y de organizaciones especializadas. Dado que estas medidas inmediatas estaban previstas para ser realizadas antes de la firma del acuerdo final y teniendo en cuenta el interés de las partes por adelantar esta labor, en el nuevo acuerdo final, recogiendo propuestas de las víctimas, se definió que mientras entra en funcionamiento la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, se pondrá en marcha un proceso especial de aporte y recolección de información estrictamente humanitario entre el gobierno nacional, las FARC y varias organizaciones de víctimas, incluyendo, entre otras, la Mesa de Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, FEFCOL, País Libre, ASFADES, ESEAF, Fundación Víctimas Visibles, MOVICE, Fundación Nidia Erika Bautista, y con la coordinación permanente del CICR, con el fin de continuar de manera más ágil la búsqueda y la recopilación de información de personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto sobre las cuales no se tenga información sobre su paradero. En este nuevo acuerdo, las partes reiteraron su compromiso de aportar información. Las entidades han emprendido un importante esfuerzo para dar cumplimiento a las medidas inmediatas del acuerdo. Mediante la puesta en marcha de planes especiales humanitarios que han contado con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, la implementación de las medidas inmediatas ha facilitado la exhumación de 621 cuerpos y la entrega digna de 65 cuerpos a sus familiares desde finales del 2015 hasta la fecha. Estamos convencidos que la unidad de búsqueda será una herramienta clave para obtener mayores avances en la garantía de los derechos de las víctimas. Asumimos este compromiso con toda la seriedad y por eso hemos emprendido acciones previas como el establecimiento del universo total de víctimas, la toma de muestras biológicas de familiares con fines de identificación, el mejoramiento de la coordinación institucional, la comunicación y participación de las organizaciones y familiares y el apoyo a estas en sus diferentes iniciativas. Frente al universo, la consejería se encuentra promoviendo la gestión institucional para la depuración del Registro Nacional de Desaparecidos y el ingreso de información complementaria de entidades sobre personas dadas por desaparecidas que hayan podido ser víctimas de reclutamiento ilícito. También se desarrollan acciones de apoyo técnico a procesos locales en materia de rutas de articulación en ciudades como Barranquilla, Medellín, Bojayá y en lo corrido del 2016 se han capacitado a más de 180 funcionarios públicos sobre el mecanismo de búsqueda urgente y el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Actualmente trabajamos intensamente para mejorar la articulación interinstitucional buscando divulgar las acciones de las diferentes entidades tanto en el marco de sus competencias regulares como en la implementación de las medidas previstas en el comunicado conjunto 62, lo que se materializa en una línea de tiempo que evidencia los avances y proyecciones en el corto y mediano plazo en los dos ámbitos de trabajo. Esta línea de tiempo es retroalimentada por las organizaciones sociales y familiares, quienes pueden encontrar en este ejercicio un espacio para la interlocución con las diferentes entidades en el que es posible sugerir ajustes a las políticas públicas. Este es un ejercicio que se realizará de manera permanente con las instituciones y con las organizaciones y familiares y se constituye en un prealistamiento a la entrada en funcionamiento de la unidad de búsqueda. El Estado reconoce en las organizaciones y familiares víctimas actores claves dada su experiencia. La consejería ha venido impulsando la apropiación de las recomendaciones realizadas por las organizaciones sociales y de familiares en La Habana en marzo de 2016, para que sean incorporadas desde ya en los procesos institucionales, así como en la puesta en marcha de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Las organizaciones sociales y familiares pueden tener la certeza que el Gobierno Nacional enfocará sus esfuerzos en agilizar los procesos que faciliten la entrada en funcionamiento de la unidad de búsqueda y que trabajaremos de manera incansable para responder a los retos de implementación del acuerdo y al fortalecimiento de los procesos institucionales. Reconocemos también los enormes desafíos en materia de superación de la situación de impunidad. Por ello, hemos dado impulso a las estrategias desplegadas por la Fiscalía para lograr investigaciones eficaces e integrales que aborden de manera completa el fenómeno y las posibles víctimas, garantizando la amplia participación de los familiares en el proceso. Sobre ello, escucharemos más adelante la intervención de la Fiscalía. Ahora, para profundizar en lo que significa la puesta en marcha de la unidad de búsqueda, Andrés García, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hará una breve descripción de sus funciones y de la manera como el Gobierno se está preparando para su creación. Andrés. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Según el acuerdo final, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo cual implica interrelaciones y colaboración para garantizar la integralidad de los derechos de las víctimas. Tendrá una naturaleza de alto nivel, de carácter humanitario y extrajudicial, que gozará de independencia y autonomía administrativa y financiera. Su objetivo será establecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, y de esa manera busca contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación integral, en particular en su componente de satisfacción. Su mandato será dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la localización y entrega digna de restos. Entre sus principales funciones está poner en marcha planes regionales de búsqueda, establecer el universo de personas que serán objeto de búsqueda, fortalecer y agilizar los procesos de identificación de restos en coordinación con el Instituto de Medicina Legal, garantizar que los familiares puedan participar en todas las etapas del proceso, entregar a los familiares un reporte oficial de la información que se haya logrado obtener sobre la suerte de las personas o personas dadas por desaparecidas y hacer informes periódicos y públicos sobre el cumplimiento de sus funciones. La unidad de búsqueda tendrá un director o directora que deberá ser colombiano y será escogido por el mismo mecanismo de selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz que fue acordado, sobre la base de criterios de idoneidad y excelencia que se elaborarán teniendo en cuenta las sugerencias del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Comisión Internacional sobre Personas Dadas por Desaparecidas. ¿Qué se ha venido haciendo para avanzar en su puesta en marcha? Se han convocado reuniones con diversas organizaciones de la sociedad civil y con organizaciones especializadas. Estamos en este momento estructurando el proyecto de ley para crear la unidad, definiendo el rango legal de esta ley y recogiendo las recomendaciones presentadas por las distintas organizaciones, incluyendo que la unidad cuente con autonomía, que incluya un comité veedor o asesor que en su composición tenga a organizaciones de la sociedad civil, que refuerce y actualice el Plan Nacional de Búsqueda, estructure un universo de víctimas y que cuente con una articulación permanente con los familiares de víctimas y organizaciones sociales. El gobierno espera seguir trabajando en los próximos meses de la mano con las organizaciones de víctimas y las organizaciones especiales en este diseño. Le doy la palabra a la Fiscalía General. Buenos días, señores comisionados, peticionarios. La Fiscalía General de la Nación por Constitución, por ley y con plena convicción, adelanta la labor de investigación y judicialización del delito de desaparición forzada. La institución tiene a su cargo, con la colaboración, con la coordinación de la Dirección Nacional de Justicia Transicional, la búsqueda de exhumación, identificación y entrega de personas desaparecidas, además de las labores técnicas para las exhumaciones y procedimientos de identificación que están a cargo del Departamento de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación. Esto lo realiza con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que cuenta con toda la experiencia y toda la idoneidad para un tema que requiere de un trato particular. A nivel de justicia, solo para este delito, en jurisdicción de justicia y paz, hasta el momento se ha logrado la condena de 112 postulados, en relación con 1.150 hechos y 1.485 víctimas. Es preciso aclarar que los hechos corresponden a desapariciones forzadas ocurridas en años previos a la desmovilización de grupos paramilitares, es decir, hasta el año 2006. Cabe citar como cifra consolidada entre justicia transicional y jurisdicción ordinaria, que en el proceso de depuración de bases de datos que se está adelantando, hemos avanzado en 74.831 investigaciones por el delito de desaparición forzada, que comportan un total de 82.505 víctimas. A la fecha se ha formulado imputación o apertura de instrucción de 10.518 investigaciones y se ha formulado resolución de acusación o escrito de acusación en 2.937 casos. Los casos investigados de desaparición forzada involucran la determinación de responsabilidades de todo individuo, tanto particulares como miembros de la fuerza pública. En sede de jurisdicción ordinaria se ha proferido un número aproximado de 270 sentencias condenatorias. En relación con la gestión relacionada, respecto de la gestión relacionada con la coordinación de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas, entre 2008 y 30 de noviembre de 2016 se han ubicado 640 personas vivas que habían sido reportadas como desaparecidas, se han encontrado 5.263 fosas clandestinas, se han exhumado 8.455 cadáveres de los cuales se han identificado y entregado 3.495 y 338 de esas entregas se han realizado en el año en curso. En relación con el mecanismo de búsqueda urgente, queremos resaltar que se ha activado en 364 ocasiones desde 2011 hasta la fecha y que se ha logrado por medio de este mecanismo encontrar con vida 328 personas. Igualmente, la Fiscalía General de la Nación como coordinadora del Banco de Perfiles Genéticos a través de su administrador, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ha logrado procesar 32.200 muestras que toman en cuenta los datos de personas desaparecidas y de sus grupos familiares. En relación con la intervención en cementerios, en 2009 la Fiscalía dispuso la necesidad de dar inicio al trámite investigativo sobre hechos relacionados con la presunta existencia de cuerpos inhumados en el cumplimiento de protocolos y procedimientos legales, cuya intervención coincide con los cementerios en los cuales el Estado ha tomado medidas a partir de la entrada en vigencia del comunicado 062. Desde 2010 hasta 2005 fueron exhumados 1.105 cuerpos, cifra que aumentó tal como lo comentó la Consejera Presidencial de Derechos Humanos en 621 a partir de la entrada en vigencia del comunicado 062 para un total de 1.726. Es importante manifestar en este escenario que las cifras que se acaban de citar muestran la imposibilidad de una existencia de una impunidad del 99%, de la ausencia de condenas y de la ausencia de acciones de búsqueda de personas desaparecidas. La Fiscalía mantiene sus esfuerzos y toda la gestión en procura de investigar y judicializar el delito, tal como demuestra la actividad de nuestros jueces y fiscales. Tiene la mejor voluntad de trabajar con las víctimas y las organizaciones que como ustedes, como los peticionarios, están interesadas en develar la verdad y judicializar a los responsables que merecen todo el reproche por parte del Estado y de la sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las y los peticionarios, a los representantes del Utre Estado colombiano. Quisiera comenzar con las preguntas del relator comisionado Orozco. Gracias, presidente. También me uno al agradecimiento a la digna representación de las y los representantes de las organizaciones peticionarias, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Como es de su conocimiento, la Comisión Interamericana dio su beneplácito al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia y ratificó su compromiso e interés en acompañar de una manera más cercana la implementación de dicho acuerdo para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado de acuerdo con estándares internacionales. Recibimos con preocupación las insuficiencias en los resultados en la localización, identificación y entrega digna de personas desaparecidas y también pues advierto que hay una disparidad en cifras de ahí que también solicitaría que si nos pudieran brindar, se menciona una cifra oficial por la delegación del Estado, me gustaría escuchar la perspectiva de las peticionarios sobre el particular y también destacar la importancia de investigar, procesar y sancionar a los responsables de este fenómeno de violaciones de derechos humanos de la mayor gravedad y para que poder identificar las fuentes de riesgo y evitar que este recurra, se replique y obviamente por razones de justicia. De ahí que también solicitaría a ambas partes que se sirvieran proporcionar de manera destacada el Estado, pero siempre con una perspectiva de la sociedad civil la implementación eficaz del acuerdo final, especialmente en lo relacionado con las víctimas de desaparición, con el objeto de fortalecer también su búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna, que mantengan información sobre el particular. Y finalmente un aspecto que también aprovecho esta oportunidad que es lo relativo a la preocupación que tenemos en la Comisión Interamericana en cuanto a que se garantice la vida, integridad y seguridad de defensoras y defensores de derechos humanos, porque con motivo de la… en esta etapa de transición hacia la paz en cuanto a que si bien han disminuido diversas amenazas, hostigamientos que se advertían, en sí hemos visto con grave preocupación, como se ha dicho, lo relativo al incremento de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Comisionado y Redator Orozco. So, I would like to offer the floor to Commissioner, Vice President Margaret May McCauley, who will be speaking in English. Hablar en inglés, entonces, si necesita esta interpretación, por favor. Thank you, Mr. President. I have very short questions, and I hope I will have the assistance of both sides. The first question relates to the locations of search mentioned by the prosecutor, and I just wanted to know whether that included the areas across the border in Venezuela, and if not, what is the status of trying to have searches done in those areas? Then, my next question is, the proportion of Afro-descendants and indigenous remains, which have been found, and we turn to the next of kin. And also, what were the investigations related to these two groups of persons in relation to their disappeared family members? That's it. Thank you. Many thanks, Commissioner McCauley. No sé si alguien más, otro comisionado, o sea, comisionada, o alguno de los secretarios, si tendría pregunta. Sí, muy buenos días a todos y todas. Mi reconocimiento y mi gran satisfacción de poder compartir esta mañana con una información tan valiosa que nos hacen llegar los peticionarios en un tema tan duro, como decía el Estado colombiano, es la cara atroz del conflicto, la desaparición de tanta gente y la preocupación de contar con unas cifras más concretas, hay una, sin duda, una diferencia en el manejo de la información del número de víctimas. Y creo que eso es importante en un tema tan difícil, tan doloroso, y creo que si hay una posición tan distinta del número de personas víctimas, o presuntas víctimas, creo que es una necesidad que el Estado y la sociedad colombiana en general tenga este acercamiento para alcanzar una posición de consenso en este tema. Tengo una particular preocupación de la información de las niñas y mujeres en esta condición que, según nos dicen los peticionarios, no hay un registro, no hay información de aproximadamente unas 18 mil personas. Entonces, me gustaría tener cuál es la posición del Estado respecto a esta particular situación, porque, como todos sabemos, hay un compromiso de mirar desde la perspectiva del género de mujeres, niñas, la particular situación de desventajas o de dificultades que pueden enfrentar las mujeres y las niñas, particularmente en no sólo el delito de desaparición forzada, sino de los otros delitos que están vinculados a esta propia condición. Muchas gracias. Muchas gracias. Y puedo ofrecer a cada parte cuatro minutos para hacer observaciones. Es un tema que, evidentemente, la Comisión va a seguir acompañando. Entonces, invitamos a ambas partes a seguir informándonos sobre desarrollos sobre ese tema. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, en primer lugar, queremos hacer referencia a que la delegación del Estado habla con relación a la implementación de la unidad de búsqueda de un proyecto de ley. Nosotros, los peticionarios y las organizaciones, estamos muy preocupados por la fuerza legal y la naturaleza que tenga la unidad, ya que la información que tenemos es que esta se va a someter al Ejecutivo, no va a tener independencia, no va a ser una figura por acto legislativo con rango constitucional y, por lo tanto, de entrada, se mina completamente la fortaleza y el robustecimiento que se pretende darle a esta unidad para la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto. Y con relación a los comentarios que hacía la comisionada frente a información de niñas y niños, le cedo la palabra a mi colega Janet Bautista. Bueno, respecto de… quisiera complementar un poco respecto de las medidas inmediatas humanitarias. Aunque el Acuerdo 062 estableció que la necesidad de aliviar el sufrimiento de las víctimas y de que las partes dieran información sobre el paradero de los desaparecidos, esta obligación no ha sido cumplida por los agentes del Estado, valga decir, el Ejército, la Policía y los organismos de seguridad. Solamente las FARC han entregado alrededor de una docena de información sobre el paradero de los casos, número uno. Número dos, el director del Instituto de Medicina Legal se negó a recibirnos un listado de 372 víctimas que la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada quiso entregarle para saber de nuestros seres queridos. Estos listados fueron sometidos solamente a cruces ordinarios para la cual no se necesita un acuerdo humanitario. En segundo término, quisiera decir sobre las reuniones con las organizaciones. No ha habido sino una sola reunión hace dos meses, antes del plebiscito, el 30 de septiembre, con las organizaciones de víctimas y la sociedad civil. Y la consulta de expertos solamente ha sido de una invitación a una o dos reuniones, valga decir a la doctora Luz Marina Manzón, valga decir al doctor Federico Andreu y valga decir a Equitas. Entonces, no hay transparencia y hasta el momento no conocemos y no se ha mencionado si se le va a dar rango constitucional o no a la unidad. Y sobre la situación de las mujeres desaparecidas, por eso reivindicamos que el deber de la unidad de búsqueda no debe ser una mirada solamente forense, sino para encontrarlos vivos. Porque en el caso de los niños y jóvenes que sufrieron reclutamiento forzado, pueden estar vivos. En el caso de las niñas y mujeres que sufrieron trata, por ejemplo, y que están desaparecidas, pueden estar vivas. Entonces, insistimos en eso. A pesar de nuestras reiteradas solicitudes al Estado colombiano, a la Fiscalía General de la Nación, a la Cancillería colombiana, de hacer todos los esfuerzos por adelantar un acuerdo humanitario con el gobierno y las autoridades venezolanas que trata básicamente de que las fosas comunes y los colombianos que han sido sepultados en territorio venezolano puedan ser exhumados, identificados y devueltos a nuestro país, ha sido infructuoso. Y nos llama la atención para cerrar cómo el gobierno y el Estado colombiano se adelanta, por ejemplo, creación de un comando conjunto de lucha contra la criminalidad y el contrabando en la frontera, cuando el llamado de atención frente al tema de las desapariciones forzadas no ha obtenido respuesta. Gracias. Gracias. Con la palabra. Señor presidente, gracias. De nuevo, especial complacencia por las expresiones de la comisión en cuanto a su respaldo a la terminación del conflicto, mecanismo indispensable para cerrar, de nuevo decimos, ese grifo de violación de derechos. Gracias, Panamá, por la acogida. En cuanto al tema de las estadísticas, sin duda alguna, en la medida en que va avanzando el proceso, pues tenemos más mecanismos de investigación, más mecanismos de verdad, más colaboración con la justicia que abrirá nuevos espacios para precisamente avanzar en el tema que nos ocupa. Y desde luego, en la medida en que se implemente rápidamente el proceso, el Estado ocupará todas las zonas que va dejando la guerrilla. Por eso es tan importante en esta preocupación que compartimos frente a las muertes que han acaecido de que avance rápidamente el proceso, para que el Estado ocupe esos sitios donde la insurgencia armada que persista en la violencia, las formas de delincuencia organizada, de narcotráfico, en fin, sean combatidas como van a ser combatidas por parte del Estado. La Fiscalía tendría la palabra para la precisión estadística y luego la doctora Paula. Muchas gracias por sus observaciones. Quisiéramos hacer algunas precisiones acerca de las investigaciones en la zona de Norte de Santander. La Fiscalía tiene información detallada por municipios acerca de casos de desaparición forzada y de otros delitos cometidos por actores armados al margen de la ley. Dentro de la gestión de la Dirección Nacional Especializada de Justicia Transicional, el bloque Tatatumbo fue uno de los bloques priorizados, y en este sentido la información y las investigaciones en las zonas de injerencia, que incluyen Norte de Santander, también son objeto de investigación escrupulosa. En relación con el caso de la señora Nidia Erika Bautista, podemos señalar que en la investigación no reposa información suficiente acerca de la victimización por violencia sexual. Sin embargo, es importante hacer mención del trabajo basado en el enfoque diferencial y un enfoque poblacional como estrategia transversal de la Fiscalía para investigar casos, no solamente de desaparición forzada, sino de otros delitos, y la importancia de verificar en el proceso de judicialización cuál ha sido la génesis de la desaparición forzada. El objetivo es encontrar con vida a la persona y de poder determinar los móviles de la desaparición. En relación con las peticiones de cooperación judicial a Venezuela, es importante en este caso hacer un análisis caso por caso. Sin embargo, si bien tienen podernos colaborar con algún tipo de información sobre víctimas, listados generales por el conducto oficial, lo pueden hacer. En relación con la labor de la Corte Suprema de Justicia, pues la Corte ha seguido los procedimientos legales para poder hacer el análisis pertinente sobre las acciones de revisión acerca del tema. Y en este momento le concedo la palabra a la doctora Paula Gaviria. Bueno, muchas gracias. Se ha dicho mucho sobre la diversidad en la información. Ya lo decía el señor embajador. Se va a ir aclarando a medida que tengamos ya puesta en marcha obviamente la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y que contemos como ya estamos contando con el fin del conflicto. Sin embargo, es importante aclarar que las fuentes tienen propósitos y naturalezas diferentes. Por un lado está la información de la Fiscalía General de la Nación, que habla de 74.800 investigaciones. Esa cifra se está depurando porque la Fiscalía tiene varias bases de datos y el nuevo fiscal ha decidido emprender realmente un ejercicio muy juicioso de clarificación frente a esta información. Por otro lado, la información del Registro Nacional de Desaparecidos y el Registro Único de Víctimas también tiene fuentes y propósitos diferentes. Este último, el de víctimas, cumple con el propósito de servir de herramienta técnica para la identificación de la población que ha sufrido un daño en los términos de la Ley 1448 y además es un instrumento para acceder a las medidas de atención y reparación. Y como ya decíamos, el Registro Nacional de Desaparecidos tiene como objetivos principales la identificación de cadáveres sometidos a necropsia médico-legal y búsqueda de personas desaparecidas. Lo otro es que cada una de estas fuentes tiene discriminación por edades, por sexo, pero quería relevar también la atención que le dan las comisionadas al tema de niñas y mujeres y gracias a ese trabajo juicioso que hizo la Fundación Nidiárica Bautista, empieza ahora en Colombia a volverse relevante, realmente relevante, el tema de la desaparición a mujeres y niñas que históricamente era un tema que principalmente veíamos que sucedía a los hombres. Muchas gracias. Este tema vamos a ver en la próxima sesión. Este tema es un tema de gran interés de la comisión, de los presentes, así que seguiremos acompañándolo y solicitamos de nuevo a todos aquí que nos sigan informados sobre la situación. Con eso se da por concluida la audiencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.